La pinocitosis es otra forma que tiene la célula para comer. En ella, la célula incluye fluido extracelular incluyendo moléculas como azúcares o proteínas. Estos materiales entran a la célula dentro de una vesícula, aunque no se mezclan con el citoplasma. Las células epiteliales en los capilares de los seres humanos, por ejemplo, utilizan la pinocitosis para tomar la porción líquida de la sangre en la superficie capilar. Las vesículas que resultan viajan a través de las células capilares y liberan su contenido al tejido de alrededor, mientras los glóbulos rojos permanecen en la sangre. En este fenómeno, el primer paso es que la membrana celular se invagina atrapando parte del fluido extracelular junto con algunos de sus componentes. Este es el primer paso. Se puede notar como la membrana celular se invagina, es decir, se hace hacia adentro y atrapa algunos de los componentes que están a su alrededor. En el segundo paso, la vesícula que se forma penetra llevando su contenido adentro de la célula. Aquí está todo el proceso. Es de notarse que no se forman pseudópodos en este caso, sino que la membrana celular se invagina y mete el contenido adentro.